que onda amigos como estan este ando herido antier me tuve un pequeño accidente este hice un brinco y caí mal y me me quebré la tibia el pie la pierna pues entonces estamos aquí confinados este pues aquí voy a estar un rato ahora si voy a tener tiempo de escribir mi libro y voy a seguir haciendo dibujos pero vamos a estar aquí me dijo la doctora que un mes y medio para quitarme la férula ni modo aquí vamos a estar este forzadamente descansando un rato y escribiendo escribiendo voy a tratar de acabar el libro en un mes en este mes mes y medio o mes ya tengo algo avanzado ya no más es que pues hacer unas correcciones y y pasarlo ahora sin limpio saludos suscríbanse al canal cuídense no anden brincando y pues nos vemos en el próximo video a dibujar nos vemos en el próximo video